Mil disculpas. Buenos días. Mil disculpas, llegué barriéndome. Buenos días, maestro. Buenas tardes, maestro. Llegó seis. Llegué seis. Bueno, ok. Sí, es que ahí. Bueno, ya estamos aquí. Primero, Dios, ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien. Gracias bien, maestro. ¿Todo en orden? Bueno, ok. Sale, entonces, les mandé una información. Les mandé una información el lunes. Como veía, pues, que había como dos o tres tareas nada más. Dije, a lo mejor algunos van a tener problemas para hacer su recopilación de datos. Si les quise mandar una información de las últimas semanas del COVID, en contagios y en defunciones de las últimas ocho o nueve semanas, creo. Sí, ¿sí la vieron? ¿Todos? Sí. Bien. Ok. A ver. Ustedes mandan. Aquí el maestro no manda. Manda todos, todo el grupo. ¿Qué quieren que hagamos? Que analicemos la tarea que ustedes mandaron primero, una por una o algún comentario que quieran hacer o a ver ustedes, díganme. Maestro, disculpe, yo hice la tarea, yo no había llevado estadística a la uno, ¿no? Yo la hice como más o menos, puede que la, no sé si usted. Ya la revisé, sí, 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 le mandé un mensaje y hasta me dio las gracias de que la revisé. De este, pero no sé si haya estado bien, o sea. No, bueno. Porque yo no mando. De entrada. Sí. Y acuérdense que lo que tratamos es de que todos actúen, de que todos, este, de tengamos, pues, la misma situación, ¿no? Entonces, este, de que trabajemos, de que estemos, este, aplicando lo que vamos viendo cada, cada hora en la clase. Y, 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 y lo vamos mejorando, o sea. ¿Quieren que empecemos con Gaby? Con su, su tabulador. Como quieran. A ver, a ver, Gaby. Pero usted, díganme. Nos puede. Bueno. A ver. Hola. Ah, como me dio, me dio a entender. Yo llevé estadística atrás, estaba, estaba en, en, en la universidad, pero pues no me acuerdo ya, ¿no? Pero, pues. Bueno. Marquín, me has contestado. Alguien se oye. A ver, ¿quién quiere hablar? Estamos ahorita con Gaby. Miranda, desde Ciudad Obregón, con todo cariño para Guadalajara. Gracias. Este, ¿quién quiere participar? Aparte de Gaby. ¿Mandé? Alguien está hablando, pero no, no, está en la, no está en la clase. Galaxy A10, ¿quién es Galaxy A10? Está, que quiere participar, pero no, no veo quién sea. Galaxy A10, así lo vemos en el, en el Zoom, como Galaxy A10, ¿quién es? José Luis Cruz. Ah, José Luis, ok. Oiga, tengo unas dudas, maestro. A ver. Mire, este, lo que pasa es que yo no he podido, se mandé mi correo. Sí. Es una tarea, pero resulta que, ah, dígame, maestro. No, adelante, adelante, adelante. Arroje todo de su rojo, pecho, y ya después, a ver. Ha mandado, tarea. Está mi, mi tarea, pero, perdón, maestro, pero me, me la regresaron. Dice, ¿sabes qué? Que solamente por correo, para que te damos la tarea con tu maestro, ¿verdad? Y se la mandé en la tarde, y pues, como tiene un horario, me quedé con la duda si llegó o no. Pero, este, ya, este, a ver si arreglo ya mi correo. Bueno, no hay problema. No hay problema, está todo, está todo bien. Este. No hay problemas cuando me salía, errores, errores, errores. Lo que pasa es que tuvimos una situación de apagones de luz aquí en el, y, este, también en el servidor. Hasta hoy se reanudó, ayer no había servidor, entonces, a lo mejor, cuando ustedes mandaron información, estaba afuera el servidor y no podían llegar los correos, ¿verdad? Entonces, pero normalmente no sucede eso. Normalmente, si llegan los correos y todo funciona bien. Entonces, este, no, no se preocupen. José Luis, todo, todo, todo está bien. Vamos, vamos, este, mandando de vuelta a la tarea. Cruz Varela, José Luis, vamos, vamos mandando de vuelta a la tarea. Y, y, este, y, y ya checamos, ¿no? Entonces, a ver, Gaby. Sí. Gaby. A ver, ¿cómo empezamos? A ver, pues, por el uno, por el uno, acuérdese, siempre vamos a empezar por el uno, por el inicio. Bueno. En matemáticas es importante el orden. A ver, vamos dejando a Gaby. A ver, es. Dice los importes y el kilowatt, ¿no?, por mes. A ver. Y sobre el importe, yo hice, o sea, dividí entre, entre los siete meses, porque no me ha llegado el otro recibo. Bueno, no le hace, si Tomás tiene seis, seis, o sea, no, no, no hay problema. O sea, vamos a recabar la información que tengamos. Hay muchas cosas que, que ese es el problema con, con algunos estadísticos, que cuchareamos los datos, que los inventamos. Y entonces, cuando sucede eso, pues, la verdad es que no estamos siendo fehacientes con la realidad. Entonces, este, lo que tengamos. Yo les decía que, que ahorita estamos con datos que le llamamos, estamos recabando datos no agrupados. O sea, estamos en estadística, un conjunto de datos se clasifican en datos agrupados y en datos no agrupados. Entonces, ahorita estamos en datos no agrupados, o sea, sencillos. Yo les decía que obtuvieran información de lo que ustedes hicieran de, eh, diez, diez datos, diez, eh, un conjunto de datos con diez números o con diez valores. Y esos valores pueden ser diez, nueve, ocho, siete, hasta seis. No hay ningún problema, ¿sí? Porque ya con seis valores ya podemos ver el comportamiento aquí. En primer lugar, nos interesa saber cómo recabar los datos. Entonces, a usted le costó un poquito de trabajo sacar la información, el irse a los consumos. O sea, no es fácil. Por eso, muchas veces la estadística es aburrida, porque ya empieza el maestro y le dice, le da un tabulador. ¡Ay, ahí está esto! A ver, y con esto vamos a sacar esto y eso. Pero no les dicen de dónde vienen esos números. O sea, los números son, son vivos. Si lo tomamos así, tienen una razón de ser. Entonces, si vemos los números fríos, abstractos, pues nos aburren y nos cansan. Pero si los vemos de dónde se originan, de dónde vienen y por qué es la razón de ser de ellos. Y luego, después de eso, los acomodamos y los clasificamos. Entonces, ya le agarramos sabor al caldo, como dicen, ¿verdad? Ya le echamos salsita y le echamos limón y le echamos chilito. Y ya nos pasan, ¿verdad? Entonces, no me quedó muy claro la información. No porque lo haya hecho mal. O sea, a lo mejor yo no tuve el tiempo de analizar la propuesta que usted nos estaba haciendo. Por ejemplo, usted, vamos a dar los primeros tres datos. Ajá. Sí, de su tabla. A ver. Le hablo del periodo de facturación. Sí, sí. Así como usted me la entregó la tarea, porque no me puedo regresar a pantalla. Y como no tengo eso, no le puedo. A ver. Del 14 de enero del 22 al 14 de febrero del 22. Y los kilómetros. A ver, 14. A ver, espéreme, espéreme. 14 de... Todos escribiendo. 14 de enero del 22. ¿Al qué? ¿Al 14 de febrero? 14 de febrero del 22. Todos escribiendo. Y luego, bueno, pues... A ver, espéreme, espéreme, espéreme. No tan rápido, no tan rápido. A ver, ahí hay un consumo. ¿Cuánto es? El consumo es kilowatt por hora, ¿no? Doscientos veintitrés. Kilowatt sobre hora, ¿quinientos veintitrés? No, doscientos veintitrés. Dos veintitrés. O sea, doscientos veintitrés. Y después viene el importe. Dos veintitrés. El importe, ¿cuánto es? Trescientos cuarenta y siete. Trescientos cuarenta y siete. ¿Qué barato, qué barato? No, porque, pues, en tiempos de frío, pues, no se prende tanto. No, pero nosotros casi pagamos eso en tiempos de frío, en tiempos de calor y en tiempos de todo. O sea, bueno, pero ese es otro boleto. A ver, vamos a ver. Del que sigue, catorce de febrero del veintidós al quince de marzo del veintidós. Al quince de marzo del veintidós. Ajá. ¿Cuántos kilowatts? ¿Cuántos? ¿Ciento nueve? No, noventa y nueve. Ah, noventa y nueve. Ajá. ¿Y el importe? Dos, doscientos setenta y dos. Dos, siete, dos. Ajá. Y por último, el tercero. Quince de marzo al quince del marzo de veintidós. Al trece de abril del veintidós. A ver. Ah, es que usted está pagando por mes, ¿verdad? Nosotros pagamos por mes. Ah, nosotros pagamos por bimestre. Entonces, discúlpeme. Entonces, por eso. No, sí, sí, es claro. Nosotros aquí en Guadalajara pagamos por bimestre, salvo que alguien me corrija y me diga que les cobran por mes. Pero nosotros es bimestral. Es que también aquí en Obregón es bimestral, pero a ciertas casas se quedaron con mes. No sé por qué motivo. Pues, alguna cosa. ¿Cuánto? ¿El importe? El importe doscientos noventa y cuatro. Bueno, ok. A ver, con estos tres datos. Ajá. Y de esos tres datos, usted tiene todavía seis datos más, ¿verdad? No. Uno, dos, tres, cuatro más. Cuatro más. Cuatro. O sea que tiene siete datos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Sí. Siete. Bueno. Maestro. Sí. Perdón. ¿Podrías repetir el tercer dato del diez de marzo al trece de abril? No, quince, quince de marzo del veintidós. Al trece de abril. Al trece de abril del veintidós. Sí. ¿Cuánto fue ahí? Doscientos diez kilowatt y fueron doscientos noventa y cuatro. Sí, está bien. Doscientos diez. Doscientos diez. Kilowatt. Ajá. Y doscientos noventa y cuatro de pago, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, ok. Le voy a pedir que en un cartoncito, bueno, a ver. Es que los datos no los entendí yo muy bien porque me ponía el tabulador. Yo le voy a aconsejar, le voy a aconsejar que su tabulador que me envió de tarea y luego lo graficó. Usted hizo una gráfica de barras. Así es, ¿verdad, Gaby? Sí, porque así viene también ahí, pues, en el retiro. Claro. Viene la barra así del consumo. Es la información que le llega de la Comisión Federal. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo haría un tabulador diciendo el primer mes de enero con las fechas, pues, con los kilowatts y con el importe. O sea, aquí ya tenemos para, tenemos tres datos. El periodo de tiempo es un dato que lo podemos hacer en un tabulador. El segundo dato sería el importe en kilowatts hora y el tercer dato en una columna, en una tabla, podríamos poner el importe. Así los tenemos hasta los siete datos. Ahorita usted lo va a complementar. Esta información va a complementar. Permítanos, ¿sí? Permítanos. Ahí, ¿cómo se hace? A ver, lo primero que tenemos que hacer, ya está la tabla bien hechecita. O sea, sí, no me encimen números de una cosa y otra, que queden separados por una línea vertical donde se separan el periodo, donde se separe los kilowatts hora y donde se separe el importe. No recuerdo si estaban así establecidos. Ahí me, me, no lo pude yo analizar detenidamente. Exactamente. Entonces, usted, para ese conjunto de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, los va a dejar tal como están, por orden cronológica, desde la edad, desde la fecha inicial hasta la fecha final, que serían marzo, abril, mayo, junio y julio. Ajá. Que serían, usted, hasta ahí, lo que tendría, ¿verdad? Agosto no lo tiene todavía. Bueno, entonces, aquí lo que pretendemos hacer es ordenar esos datos. ¿Cómo los ordenamos? Bueno, los ordenamos en forma ascendente o en forma descendente. Es mejor siempre trabajar en forma ascendente, o sea, del número menor al número mayor. Ah, ok. Entonces, usted ahí va a tener en esos tres datos que el 99 es más pequeño que los dos anterior, que los dos que me dio, ¿verdad? Sí. Entonces, usted va a poner el 99 al principio, aunque no sea enero, febrero, es febrero, marzo. Ah, ok. Pero es por la cantidad. Y normalmente va a coincidir entre los kilowatt hora y el importe también, ¿sí? Sí. Ya teniendo ese orden, nosotros, los datos ordenados de acuerdo a los valores, no de acuerdo al tiempo, nosotros podemos sacar un rango de ese conjunto de datos. ¿Qué es el rango o la amplitud? El rango o la amplitud es el dato mayor menos el dato menor. Ah, ok. Eso se llama rango o se llama amplitud, ¿verdad, María Luisa? Así es. Bueno, ya me está diciendo que sí. Meche, ¿estás en la jugada, Meche? Sí. Eva, todos bien. ¿Pati? Sí, maestro. Y maestro. Bueno, ok. Entonces, ahorita le vamos a pedir a Gaby que haga ese ejercicio y si puede en una tablita, nos lo muestra en su pantalla, en una hoja, lo más grande que pueda los números, para ver los otros cuatro que nos faltan, ¿sí? Y ya se van a ordenar. ¿Sí está claro, Gaby? O sea, yo voy a ordenar ya los demás, o sea, de acuerdo. Usted ya va a hacer la tabla del menor al mayor, ¿sí? Sí. Los siete datos y va a decir, este es mi tabla de datos, mi conjunto de datos tiene un rango de tantos, ¿sí? Este es el menor y este es el mayor, ¿sí? ¿Está claro? Más o menos. Bueno, y le va a quitar el menos cuando lo haga, porque entonces ya va a ser más, más, ya no va a ser más o menos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, lo mismo para los demás datos que tengamos, ¿sí? Entonces, aquí en los datos que recabemos, es muy importante que tengamos un orden y que tengamos una presentación, un tabulador, como Coco lo trabajó tanto, lo más claro posible. Que cada columna me diga lo que me está señalando, ¿sí? Cada columna, nomás al ver yo el encabezado de la columna, yo sepa de qué estamos hablando, de periodo, de kilowatts y de dinero. Y que lo tengamos en un orden ascendente del menor al mayor, ¿está claro? Entonces, eso lo vamos a hacer para todos los demás. No necesito ver ya los otros datos, Gaby, porque usted me los está ya trabajando en ello, ya estoy viendo que ya está trabajando, ya los está ordenando y ya los va a poner como debe de ser, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, esto queda para Gaby. Muy bien, ya sacó su información, ahorita ya tenemos esos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a ordenar. Primer paso, recabar información, recabar datos. Segundo paso, ordenar los datos, o sea, de una forma ascendente o descendente. Tercer paso, bueno, eso lo estamos presentando en el tabulador. Tercer paso, analizar cuál es el más grande, cuál es el menor, y ahí sacamos el rango, ¿sí? Y cuarto paso, ya hacemos una sumatoria de todo y sacamos... Se congeló, maestro. Se congeló, sí. No, no, no. Sí, como que del internet. Sí, como que se fue el internet. A ver. Sí, como que del internet. Ah, sí. No, no, no... Ah, sí. Gracias. Ay, se fue. Gracias. Discúlpenme, se me sacó la máquina. La tecnología falla. Bueno, entonces, este, hasta aquí está claro lo que estamos haciendo con Gaby. ¿Sí? O sea, que el menor y el mayor se escogen. Sí, Gaby, adelante. El menor y el mayor se escogen, o sea, acomodándonos así, ¿no? Sí, y usted va a restar el valor, al valor mayor le va a restar al valor menor, para que siempre le dé un número positivo, porque si lo hace al revés, le va a dar un número negativo, ¿sí? Ah, ok. Sí, si usted hace, si resta el valor, el valor menor, le resta el valor mayor, le va a dar un número negativo y no nos compliquemos la vida con números negativos, ¿verdad? Luego, el resultado. ¿Cuánto es? Eh, setecientos noventa y tres. ¿Rango? Ah, sí. Setecientos noventa y tres. Sí, bueno. Sí, bueno, escogí el más grande y el menor. Del más chico. Ajá. Y eso le dé el rango, bueno. Ok, a ver, entonces, ya, ya está, ya está hecho. Cada quien, a ver, ¿con quién nos vamos? ¿Quién quiere que le aclare esto que hicimos con Gaby? Maestro. Vivi, a ver, Vivi. Este, yo lo hice fácil porque, para que no me salieran datos altos, valores altos. Entrevisté a diez parejas, a doce parejas y a cada, y los hijos que cada quien tuvo. Entonces, grafiqué en, en la línea horizontal los doce, las doce parejas y en la línea vertical, ¿cuántos hijos tuvieron? A ver, Vivi, vamos hablando ya matemáticamente. Usted ya, ya llevó. El, el eje horizontal se llama de las abscisas. Y las ordenadas. Y el eje de las yes se llama ordenadas para los nuevos, para los nuevos. Entonces, el eje de las X son las abscisas, el eje de las yes son las ordenadas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a ver, primero. Sí. De esas doce parejas, seis de ellas tuvieron un hijo solamente. Y cuatro de esas parejas tuvieron dos hijos. Y solamente dos parejas tuvieron cuatro hijos cada una. Entonces, ya hice una gráfica de barras y ya saqué la mediana, la media, la mediana y la moda. Y ahorita, pues, ya saqué el rango. Este, la media me salió 1.8. No, 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 no se me haga como Felipe, no se me haga como Felipe. O sea, ahorita porque hablan y Leti ahorita nos dice, ¿qué están hablando? Están hablando en chino. Todavía no sé lo que es mediana, todavía no sé lo que es eso. Entonces, ahorita estamos recopilando datos. Sí. Ahorita estamos ordenando datos. Y ahorita estamos ya sacando un rango, ¿sí? Ya saqué el rango. A ver, pero a ver, algo muy importante. ¿Cómo está ordenado su tabulador? La primera columna, ¿qué dice? O sea, lo primero que hizo fue un tabulador. ¿Sí, Vivi? Sí. ¿Qué dice su primera columna? Pues son las doce parejas. ¿Pero tienen algún nombre o nomás les puso la pareja 1? No, puse pareja 1 y puse el nombre del papá, por ejemplo, o de la mamá. A ver, entonces ponemos, nomás que no se repitan los, bueno, ok, se pueden repetir, no hay problema. Pareja 1. Víctor, por ejemplo. Víctor, ok, mi tocayo. ¿Cuántos hijos? Tuvo 1. 1, ok. Luego pareja 2. Martín tuvo 1 también. Son 6 parejas. A ver, a ver, sígale, sígale, sígale hasta el tercero. Antonio 1, Claudia 1, Omar 1 y César 1. Y luego ya Benjamín, que es la séptima pareja. 5 con 1, 5 con 1. 6, 6 con 1. Y la séptima pareja ya tuvo 2. 2, ¿y luego? Es Benjamín y luego Francisca también tuvo 2. Luis también tuvo 2. Y Martín, otra vez, que es de otra generación, tuvo 2 hijos. Un hijo también, no, ¿qué? 2 hijos también, pero es otra generación. A ver, a ver. O sea, hay un Martín mayor que este otro Martín. Otra generación. Se llama igual. Nada más. Sí. Permítanme, sí, permítanme. Sí. Ahora me... Sí. 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 A ver, Vivi. Sí. Entonces vamos en la pareja número 10. A ver. Sí, Gaby. Una observación, Gaby. Bien, bien, bien por su tabulador. Pero, y yo siempre les he dicho, hagan las cosas sencillas. No se compliquen, hagan las cosas lo más facilito posible. No, no. Entonces, aquí esta información, pues, se me hace demasiado sencilla. No tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, 6 con un solo hijo. Sí. O sea, no hay variación de números. O sea, no. Y luego tengo 3 con 2. Así es. 4. 4 con 2. Y ya, se acabó, ¿no? No. Y luego las dos parejas tienen cuatro hijos. O sea, que es de 12 datos. 12 datos, sí. 12 datos. Bueno, ok. A ver. Esta tabla yo la puedo simplificar mucho. La puedo hacer más sencilla todavía. Poner que el 1 se repite 6 veces, ¿verdad? Podría agruparlos. Se podrían agrupar, aunque como son 10 datos, pues, no es conveniente. Se puede trabajar en forma individual. O sea, sí, como no agrupados. Pero no veo mucha variabilidad. Veo 1, 2 y 4. Pero aquí, pues, los mismos números me están diciendo que el rango, pues, va a ser de 1, de 4 menos 1. Va a ser 3. 3. Sí. Y, pues, casi la media también va a ser, a lo mejor va a ser 2, o 2 punto y feria. O sea, usted ya la sacó. Ya la sacó usted. 1, 83 y la mediana 1.50. Bueno, ok. Sí. Pero aquí lo que yo quiero es que ustedes, bueno, está bien. Está bien. Vamos dejándolo así. Maestro, y ahí la moda sería 1, 2 y 4, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita, si quiere, lo manejamos. No más que yo quiero con Leti y con Gaby y a lo mejor con José Luis, que es mi Galaxy A10. ¿No le puedo poner ahí el nombre suyo? Galaxy, José Luis, su nombre. Si no se puede, así déjelo. Bueno, no más ahí ya le vamos a poner el Galaxy A10. Este, a ver. Aquí quiero que les cueste un poquito más el hacer operaciones, porque acuérdense que pueden usar a calculadora, no hay problema. Pero si lo hacen a lápiz, mejor. Si hacen las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para volver a acordarse de todos los valores. Entonces, vamos dejándole su tabla así. Está bien, está bien, Bibi. No hagamos más comentarios. Ahorita, olvídense de la media, mediana y moda. No hemos llegado ahí, que son las medidas de centralización. Entonces, ahorita lo que tratamos es de que sepan ordenar sus datos. Usted ya lo sabe, Bibi. Ya sabe del menor al mayor, ya sacó su rango y además ya sacó hasta las medidas de centralización. Ok. No se la pude mandar porque me decía que erró. Es que estuvo mal el servidor, no había internet. Entonces, por eso les decía eso. Vuelvanme a mandar los correos, vuélvanmelos a mandar. Y ahorita les voy a poner a Sandra y a Monse que les manden el correo porque me equivoqué tres veces. No es que me equivoque, es que pongo el tecleo, el de este y las máquinas hacen lo que quieren. Corrigen y hacen, ponen Víctor la primera con B mayúscula y ya si ponen Víctor la primera con B mayúscula, ya no le va a dar. Entonces, a ver, anótenle. Es Víctor punto carrera. Sí. Arroba. No, mentiras, mentiras. Ese es el mío, pero ya se los voy a dar de todas maneras. No, 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 no le borren. Ahí está. Les voy a dar dos, pero el bueno es el institucional, ¿sí? Acuérdense. Este es el personal. Víctor punto carrera. Arroba. Gmail punto com. O Gmail punto com. ¿Sí? Ese es uno. Y el otro es, este es el institucional a donde me deben de mandar, donde les decía el servidor que no llegaban. Es matemáticas, todo con minúsculas. Sí. Matemáticas punto swan arroba administrativos.udg.mx ¿Ya lo tienen, Coco? Sí. Sí. ¿No oye? Ah, no tiene sonido, Coco. Bueno, ok. No se preocupe. Ahorita se lo van, se lo van a mandar por chat. Le voy a decir a Monce. Muy bien. Gracias, Maestro. Sí. Bueno, entonces ahí están los correos, ya. A ver, Leti. Marta, Leticia. ¿O cómo te digo? Marta, Leticia, ¿o cómo? Como guste, maestro. Ándale, pues. Esa es. A ver, su tabla, ¿qué hizo usted? Yo les, yo se la mandé, pero igual yo creo que no le llegó. Yo tuve la información del, del jitomate. A ver. ¿Qué datos recabó del jitomate? Pues aquí me dice que del, bueno, del ciclo otoño-invierno del 2022, me dicen las hectáreas que se sembraron. Otoño-invierno, a ver, otoño-invierno del 22. Sí. A ver, otoño-invierno del 22. Pero eso todavía no se ha sembrado. El otoño-invierno, todavía no llegamos a otoño, estamos en verano. A ver, chéquele bien. Mire, es la, pues es la, es la información que yo saqué, que es lo que yo encontré. A ver, a ver, nomás, será del 21, ¿no, Marta? No, ciclo agrícola, otoño-invierno, 2022. Bueno, eso entonces no es lo que se sembró, es lo estimado, lo que ellos calculan que van a sembrar. Porque, pues, todavía no saben, todavía no siembran. Otoño-invierno quiere decir que deben de empezar la siembra y el barbacheo y no sé qué tantas cosas más en septiembre y terminar en enero. En marzo, ¿verdad? No, no, en febrero, en marzo. En marzo. Entonces, pues como que estamos adelantándonos, ¿no? Sí saqué datos más adelantados. Pues mucho. O sea, eso son, eso ya no se llama datos que hayamos obtenido, sino que datos estimados. A ver, aquí cabe lo siguiente. Una cosa es los datos que determinamos ya, que ya no lo presentan, y otros son los estimados. La Secretaría de Agricultura, o no sé de dónde usted se... Esto, Coco, no lo puede ilustrar más. No, oye, ¿verdad, Coco? No nos escucha. No, no nos escucha. Ella ya dijo que no. Bueno, una cosa son los datos reales y otra cosa son los datos estimados. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Nosotros ahorita tenemos que trabajar con datos reales, no estimados. Sí podemos trabajar con datos estimados, pero pues ahorita queremos... Yo quiero que ustedes entiendan y comprendan bien, porque de estos datos estimados, usted me dice, otoño-invierno del 22. Bueno, ¿qué dato me da de eso? ¿Cuánto se sembró o qué? A ver, otra vez. Dice, para el ciclo agrícola otoño-invierno... Del 22. Del 22. Se sembraron 22.735 calles de tomate rojo. Dato 5.0, menor a lo reportado en el mismo mes del ciclo 2021. Mire, Leti, a mí yo estoy haciendo la cara que está haciendo Gaby y todos. O sea, este... ¿Cómo puedo decir yo sembrado si todavía no llega el otoño-invierno? Bueno, o sea, ahí chéquele bien. O sea, las matemáticas, acuérdense, hay que razonarlas, pero no hay que perdernos. O sea, los números no porque nos los den así y nos los tenemos que asimilar como vienen. Tenemos que analizarlos. Precisamente de eso se trata esta clase, de que nosotros razonemos y nos digan, a ver, ¿qué me está presentando? Pero chéqueme bien los datos, Leti, y para mí que usted está viendo información del 21 o del 20 o no sé, o del 22, pero del siglo pasado, del 2019, del 2020. Perdón, del 2021. ¿Sí? Del 2021 para atrás. Pues sí, 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 me entiende, Leti, sí, maestro, verificar, verificar, verifique, verifique, verifique sus datos, porque usted me está diciendo, otoño-invierno se sembraron, no, no, cualquier maestro, cualquier persona que usted le presente sus datos, oiga, Leti, pues usted le hace al mago, ¿qué? Todavía no se llega a otoño-invierno del 22 y ya me está diciendo lo que sembró, no, no, o sea, son cosas sencillas, que luego saltan, cuando oye uno esa información, saltan, luego dicen, no, no, aquí están mal, o está mal la información, ahí hay un error, no digo que usted esté mal, de la información que se está surtiendo a usted, está mal expuesta, necesita checarla, por favor. Sí, Leti, sí, está muy bien, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién más? ¿Nadie? Ya nos queda, a ver, Pati, Pati, ¿qué datos sacaste tú? Tu micrófono, Pati, ¿ah, no oyes tampoco? ¿Todos me oyen bien? ¿Quién me oye? Levanta la manita. Yo, maestro. Ah, sí me oye, pero no puede hablar, Pati, prenda su micrófono, no puede, bueno, ok. Eva, Eva Luz. Sí, maestro. ¿Qué datos tiene? ¿Mi tarea, maestro? Sí. ¿Se la mandé, maestro? Ya, ya me la mandó, sí, ya la vi, pero repítala para los compañeros. Maestro, le mandé dos, una que hablaba de cómo distribuyo las horas del día más o menos, con ocho, ocho, en ocho actividades, de ahí saqué más o menos la tablita y también, como la compañera, me puse a ver y me enredé con la, a la precipitación pluvial que me fui a la hoja de estación meteorológica de Guadalajara y saqué más o menos por meses lo que, la cantidad que decía ahí, eso ya se me hizo más difícil. Sí. A ver, por partes, acuérdense, sencillito todo, sencillito, no sé, no me lo compliquen todo, sencillito, a ver. ¿Qué sacó primero? ¿Las actividades, me dijo? Más o menos, ¿cómo distribuyo las horas de un día? Ah, esa es una tabla, ¿sí, Eva Luz? A ver, deme el primer valor, deme el primer valor. Sí, maestro, el primer valor fue arreglo personal, una hora, una hora. Más o menos, maestro, es lo que me imagino. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Estamos ahorita. No creo que, no creo que me peino tanto. No, 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 no se cree, no, no, aquí, son datos, son datos. Caminar, caminar una hora. Dos. Dos, tres, descansar dos horas. No, no, dos, dos, ¿qué fue? Perdón. Dos fue caminar una hora. ¿Qué más? Caminar, caminar, maestro. Ejercicio, le vamos a poner, ejercicio. Ejercicio, una hora. Una hora, ok. Descanso, tres, descanso dos horas. Descanso dos horas. ¿Qué más? Ya ordenado, SUAM, dos horas. SUAM, dos horas. Número cinco, alimentos, prepararlos, tres horas. Alimentos, tres horas. Prepararlos hasta ingerirlos, ¿verdad? Sí, sí, todo, maestro. Todo, todo. Compras varias, tres horas también. Compras, tres horas, ¿qué más? Número siete, limpieza también general, cuatro horas. Empieza, cuatro horas. Y número ocho, dormir, ocho horas. Ocho horas. Son ocho, doce, quince, dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés, veinticuatro horas. Ok, veinticuatro horas. Las veinticuatro horas del día están distribuidas. En eso. Me saqué la media de eso. Si quiere el... No, 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 ya, 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 ya. Hasta ahí, sí, maestro. Hasta ahí. ¿Dormir cuántas horas, perdón? Ocho, ocho. Ah, sí. Gracias. Ok, bueno, ok. Está muy parecido al trabajo de los hijos que dijo Vivi, ¿verdad? Que maneja números enteros y maneja, o hay unos repetidos y esas cosas, ¿no? Entonces, este, está bien. Adelante. Maestro, también le mandé lo, lo de la precipitación pluvial, que ahí son más datos. ¿Cuántos son? Bueno, ahí salieron, bueno, hasta septiembre nueve datos. Uno por mes encontré. Precipitación pluvial. A ver, denme los dos, los tres primeros. Enero. Enero en milímetros seis punto ocho. Milímetros seis punto ocho. Sí, febrero. Febrero seis punto cuatro. Marzo. Ocho punto nueve. Milímetros de agua, ¿verdad? Por metro cuadrado, ¿verdad? Sí, por metro cuadrado, maestro. Marzo ocho milímetros. Ocho punto nueve. Abril. Ahí decía, no sé si es cincuenta y cuatro punto cuatro o cinco cuarenta y cuatro. Me confundí. No, va a ser cinco cuarenta y cuatro. Va a ser cinco cuarenta y cuatro, porque cincuenta y cuatro, pues sería, ya nos inundaríamos, imagínense. Sí. Marzo tres punto seis. Marzo tres punto seis. ¿Qué más? Estábamos en marzo, abril, digo, perdón, perdón, marzo, abril, mayo, mayo, fue. Mayo tres punto seis. Junio. Junio dos punto dos. Julio. Siete punto cuatro. Agosto. Cinco punto dos. Septiembre. Septiembre no encontré nada, maestro, todavía. ¿De qué año? Del dos mil veintidós. ¿Eso lo tomó de dónde? De la estación. Estación meteorológica de Guadalajara en la página, en la página en internet. Bueno, ok. Anigo, se me hacen muy, muy, muy raros. Sí, maestro, también a mí, porque me salió la gráfica media al revés. Lo que pasa es que, pero son percepciones, ya lo vimos al principio de clases, cuando, cuando veíamos de los datos estadísticos. O sea, y los números deben de ser fríos. Estos datos no los inventan. Precisamente por eso quiero que toda la información sea clara y concisa, ¿sí? Si no es clara y concisa, nos vamos a hacer bolas, nos vamos a confundir en lugar de que nos iluminemos, ¿sí? Entonces, deben de ser clara la información, bien establecida. Entonces, supuestamente estos señores, pues, checaron en sus estaciones meteorológicas que tienen la precipitación pluvial. A mí me brinca, por ejemplo, que en enero haya sido 6.8 de este año, y yo no recuerdo que hayamos tenido una precipitación, unas lluvias fuertes en enero. Bueno, este, al menos aquí en Guadalajara. Ahora, esa es otra cosa. Lo que usted está manejando es de, de Jalisco, de, a nivel nacional, o de Guadalajara nada más. ¿De dónde es? Le decía Estación Meteorológica de Guadalajara. Las siglas eran, ay Dios. Puro, puro Guadalajara nada más. Puro Guadalajara, sí. Ok. Entonces, más, o sea, pero bueno, vamos tomando los datos, así nos lo reportan, así los vamos a analizar. Maestro, los datos venían por días, nada más yo hice la suma de cada mes. O sea, ahí decía. A ver, ahí está la cosa. Los datos vienen por días. Sí, entonces, en los. ¿Y cómo sacó por, cómo sacó por, por mes? En algunas páginas venía el total y las otras yo las sumé. O sea, venía, cada, cada página traía enero, por decir algo, los días de uno al treinta, en qué día se obvió. Por ejemplo, en enero había dos datos. Cuatro punto dos, no me acuerdo en qué día, y dos punto seis. Pero no quise ponerle tal día, nada más tomé el total. Ay, ahí viene otro, ahí viene otro rollo, no, no. Ahí viene otro rollo, no, no. Por eso le hice. Fíjense bien, fíjense bien, por eso se confunden. Es que aparentemente dicen tomar información, pues como lo que pasó, le pasó a Marta Leticia, que lo va a checar. O sea, ¿cómo, cómo yo estoy reportando una información del 22 que todavía no sé? Sí, sí, ahora, ahorita me sale con, me sale la información de Eva Luz, que los datos, por eso hay que, hay que ver bien, los datos de precipitación pluvial de enero, ¿cuántos reportan los treinta días de enero? En algunos días ha de haber sido cero, que no llovió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ustedes qué creen que tengamos que hacer en la precipitación pluvial mensual? Lo que tiene, creo yo, lo que tiene en el mes de enero, lo tiene que sumar Eva Luz y dividirlo entre treinta y un días que tiene el mes de enero, para sacar el promedio de la precipitación pluvial. Socorro, ¿sí me escucha? Sí, ya. Ah, ahora sí. Me tenía con pendiente, bueno. A ver, Socorro nos puede corregir, Socorro nos puede corregir en esto, porque ella trabajó en esto. Entonces, a ver, Eva Luz, usted este enero 6.8, no sé cómo lo obtuvo, ahorita no se preocupe si está mal o está bien, estamos aprendiendo y nos podemos equivocar, y qué bueno que nos equivoquemos, porque aprende uno más de los errores que de los aciertos, acuérdense, ¿sí? Entonces, a ver, 6.8, ¿cuántos días tiene de precipitación? Usted sacó el mayor en enero y me puso el mayor, o cómo me puso 6.8? Es que maestro, en la hoja vienen todos los días de enero, no me acuerdo, son treinta, treinta y un ahorita. No, no, no se preocupe, pero no, sí, sí, dígame, dígame. Cero, cero, cero algunos días y entre ellos estaba en uno 4.2 y otro estaba 2.6, eso fue lo que yo sumé como enero. No. Está mal entonces, sí. No, sí, no, no, es que usted agarra la suma, pero le está metiendo a todos los días, como que si todos los días fueron 6.4 y 4.2, o sea, o 2.2, y no, aquí usted debe de sumar todos los días la precipitación y dividirlo entre treinta y uno, y eso le va a dar el promedio de la precipitación. Con razón no me dio la gráfica, maestro. No, no, pues no, 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 pero no le hace, Evaluz, fíjese bien, usted ya ese error ya no lo va a volver a repetir, ¿sí? Entonces, sí vi sus datos y me brincaron, así como me brincaba lo de Gaby, que ya me lo explicó en kilowatt hora y en precio, pues como los presenten, deben de ser muy concisos y deben de, no toda la información que les presenten puede estar bien hecha, a lo mejor unos sí están bien hechos, pero con ciertas notas. Aquí usted lo que tenía que hacer en precipitación pluvial mensual era sumar y dividir entre los números de días que tenga cada mes. Así es, Coco. Sí, maestro. En ocasiones, técnicamente se va uno a la cifra mayor o a la cifra menor. Bueno. También eso. Pues no me gusta, no me gusta. Ah, no, 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 pero le digo técnicamente. Sí, 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 sí. Esos ya son criterios del modelo que estén y siempre y cuando lo aclaren, ¿verdad? Pero no es la realidad. O sea, no sería. Ni en la estadística también es otra cosa que yo les voy a informar. O sea, en la estadística manejamos números, pero esos números nos pueden variar y al obtenerlos, pues podemos tener un error al escribirlos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, Evaluz, chéqueme bien eso y sus datos hay que organizarlos bien. Ya que los tenga bien, sacar su rango, la precipitación mayor, la precipitación menor y ya sacamos el promedio, digo, el rango, perdón, o la amplitud de ese periodo que estamos viendo. ¿Está bien? Sí, maestro. Muchas gracias. Ana. ¿Sobre qué trabajó Ana? Su micrófono, Ana Veraúd, ¿sí me escucha? Está apagado. Yo estaba sacando una información acerca de los municipios con mayor y menor volumen de población de cero a catorce años. Por aquello de los testejos del día del niño, pues, pero no pude concluir porque tuve un pequeño accidente. De hecho, ahorita estoy malita. Me paré de la cama para venir a verlo aquí porque acostada no podía. No, no, está bien, está bien. Estoy un poquito delicada, pero población, municipios con mayor y menor población infantil de cero a catorce años. Bueno, está bien. Pero no lo concluí. No terminé porque me pasó, pues, estoy, míreme cómo estoy, pero... Termínelo, termínelo. Termínelo. Y escúchenos todas las observaciones que estamos haciendo para que corrija los posibles errores. Traigo mucho dolor por aquí. Sí, no, sí le creo, sí le creo. Adelante, María Luisa, María Luisa, su micrófono, María Luisa, ¿sí me escucha? Su micrófono está apagado, María Luisa. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Listo, maestro. Sí, yo me enfoqué en investigar datos de la estadística, pero escuché que dijo que no dijéramos esto porque los demás compañeros todavía no saben. Sí, porque lo que yo investigué en la tarea pasada ya lo dijeron las compañeras, entonces me pareció oportuno continuar adelante. Ah, qué bien, qué bien. Si gusta, se lo leo. No, no, ahorita usted ya no tiene ningún problema en recabar datos, en ordenarlos en forma ascendente, en sacar el rango. Usted ya no tiene ningún problema en eso, ya como Vivi o como Evaluz, en algunos casos ya sacaron hasta la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, a lo mejor varios también ya, pero vamos esperando a Gaby, a Leti y a algunos otros que tengan dudas, a nuestro amigo José Luis también. Sí, maestro. Bueno, ya en la próxima clase ya veré eso, ¿no? Me parece bien. Está bien. Ok, José Luis, ¿qué me dice usted? ¿Qué datos obtuvo? ¿Sí me escucha? Cruz Varela. José Luis. Mire, maestro, estuve investigando referente a una estadística, bueno, le hice sencilla, de cuatro familias, ¿verdad? Primero que todo, chequé la cantidad de familias y los hijos que estuvieron, ¿verdad? Puse mi gráfica, o sea, mi abscissa, mi ordenada, y traté de ver que puse primero la cantidad de familias, que fueron cuatro, y cada una, cada familia los tuvo, los hijos que tuvo, ¿verdad? Cuatro familias. Cuatro familias. Sí. Primera familia, ¿cuántos hijos tuvo? La primera familia tuvo seis. Segunda familia, ¿cuántos hijos tuvo? Tres. Tercera. Tres. Tercera tuvo dos. Dos. Cuarta. En la cuarta tuvo uno. Uno, ok. Entonces, me da una suma de doce. Sí. Y de ahí me voy a... A ver, José Luis, antes, antes de que continúe, tiene que agregar mínimo otras dos familias más, porque en datos no agrupados debemos de trabajar con seis, con seis, este, con seis datos hasta diez, ¿sí? Ok, sí. Puede ser más de diez, o sea, pero es aconsejable en estos casos manejar mínimo seis y máximo diez, ¿está bien? Ok. Perfecto. Ándale, pues. Entonces, me lo completa con eso, por favor. Ok. Sí, claro. Bien. ¿Aentro? Sí. ¿No se le pongo mis platos? Sí, sí. Bueno, yo hice mi trabajo de acuerdo, pues, a algo muy cotidiano que manejamos ahí en la bodega con mi hija. Sí. Que es, este, toda la verdura y, pues, cosas de abarrote y todo eso. Sí, 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 sí. Entonces, yo saqué de estos cuatro días pasados, cinco, seis, siete y ocho de hoy, hasta hoy en la mañana, este, por ejemplo, la lechuga, tal precio, la naranja, la cebolla limpia, tal precio, y así vienen, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce artículos, que hay muchos más. Sí, 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 claro. Tengo catorce, como que lo más, entre lo que más. Comercial. Lo más comercial. Sí. O sea. Ahí en la bodega repartimos a hospitales, este, a restaurantes, y hacemos también trabajo de home. Con eso de la pandemia, pues, nos fue bastante bien. Claro. Pero, este, pues, ahorita sí están subiendo los precios y están fluctuando mucho. Sí. Estos cuatro días, estos precios que tengo, los hemos estado aguantando. Sí. Así como van. Sí. Entonces, este, tengo esos datos yo. Ahí, este, me espero terminar la semana, maestro, y hacer, sacar una media de cada artículo, este, sacar una proyección también, y, y también, pues, o sea, podemos ir viendo más o menos cuánto nos va a costar la semana que entra. Sí, 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 pero ahorita para la clase vamos yéndonos primero, pues, los artículos, fueron doce artículos, dijo. Sí. Entonces, bueno, entonces, el precio de cada uno de ellos, sí, y luego ordenarlos de forma ascendente, y luego sacar el rango de cuál es el mayor y cuál es el menor, y entonces ya sacamos después la media, la media y mediana, pero vamos esperándonos para la próxima clase, ¿sí? Y luego ya sacamos otras cosas que usted ya, entonces, está bien. A ver, Veraud, Ana María, sí está, ¿verdad? Sí. Contreras Sánchez, Ana, ahora no la vi, bueno. Cruz Varela, sí está. De Santiago, Viviana, sí está. García Granado, sí está. Hidalgo, ahora no te vi, Felipe, ahora no nos va a tener algún problema. Miranda Morales, Gabriela, sí, Gabi, perdón, sí estuvo, ya participó. Núñez también. Oropesa García Meche también, que no nos ha hablado ahorita, no ha dicho nada. Quiroz también. Robles Trujillo, Evaluz también. Romero Acosta, Romero Cobión, que no puede hablar. Zapata Martínez, Mónica, ¿está Zapata Martínez? Mónica, ¿no estuvo ahora? Mónica no estuvo, bueno. A ver, entonces, ¿estuvo bien lo que aclaramos ahorita? ¿Y cómo debemos de trabajar? Sí, maestro. Sí, maestro. Ahora, este, aquí se trata de que ya van a arreglar los datos que ustedes tienen. Leti, hay que checar bien esa información que recabó, sí, con fechas exactas y hacer un tabulador de 8 o 10. Bueno, y luego vamos a trabajar con los datos que les mandé a su WhatsApp de los contagios y las defunciones en las últimas, creo que son ocho o nueve semanas, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? Sí, son ocho semanas, maestro. Sí, entonces, yo ya les voy a presentar, exactamente. Voy a trabajar yo con ello para ya también tenerles rangos. Tenemos que sacar, acuérdense que en la columna que tienen ustedes artículos, cantidades, ya sea en kilowatt, ya sea en precios, ya sea en precios de cebolla y todo. Y en todo lo demás, vamos a hacer un acumulado, ¿verdad? O sea, el acumulado, acuérdense que es ir sumando cada fila o cada concepto que tienen, irlo sumando, ir acumulando. Y luego, ya que acumulamos, sacar el porcentaje, o sea, entre el número total de datos que tienen, dividir el de una sola fila entre el número total y van a sacar un porcentaje. Sí, María Luisa, lo que ya hemos hecho. Sí, maestro. Sí. Entonces, ¿sí me van siguiendo todos? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Bueno. En primer lugar, ya tiene su tabla. Entonces, van a hacer un sumatorio de todos los datos, en kilowatts, en pesos todos, sumar. Y luego, para cada valor, para cada fila, para los precios de enero a febrero, ese dato lo dividimos entre el total y nos va a dar un porcentaje. ¿Así es? Sí. Sí. Y esa tabla la vamos a preparar, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para sacar las medidas de centralización bien, ¿sí? ¿Alguna duda? No, maestro. Entonces, podemos ir arreglando lo del programa epidemiológico. También trabajar, así como lo hicieron para sus datos personales, sus tablas personales, que cada quien tiene, lo van a trabajar con la tabla de, de, del COVID. ¿Está bien? En forma ascendente y descendente y todo eso. Pues, ascendente ahorita nomás, descendente no, porque ascendente se me hace más fácil, ¿no? Del menor al mayor, cómo va creciendo, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Maestro. Sí, baby. Este, ¿qué vamos a graficar? ¿El porcentaje o el número? Bueno, ahorita yo he visto que ya hicieron gráficas ustedes y que ya me saben cuáles son las ordenadas, cuáles son las abscisas, o cuáles son las abscisas y cuáles son las ordenadas, X y Y, y ya me hicieron gráficas de barras, ¿sí? Las gráficas de barras, ustedes todos ya las han trabajado y las han visto en los periódicos y en la prensa, cómo vienen representadas en el eje de las X, vienen las categorías o los elementos que se están cuantificando y en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas viene la cantidad de cada concepto. Por ejemplo, hablando de Gaby, en la Comisión Federal, en el eje de las X me va a poner el primer periodo, enero, a tal, y luego me va a poner tanto para el kilowatt en el eje de las Y y en el eje de las, o sea, me puede poner otra gráfica con el costo, o sea, me puede hacer dos gráficas y puede hacer su gráfica de barras ya ordenado de menor a mayor, ¿está bien? Sí. Entonces, aquí vamos a poder hacer una gráfica con el porcentaje de casos por semana y otro con el porcentaje de defunciones por semana, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer dos gráficas ahí. Sí, sí, sí. A ver, ¿de qué me está hablando ahorita usted? De lo que usted nos mandó, de lo del COVID. Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Podemos hacer dos gráficas. Sí, sí, son dos gráficas, una de los contagios y otra gráfica de defunciones. El porcentaje de defunciones. Sí. Sí podemos hacer dos gráficas, ¿no? O una sola. Claro, claro, no, no. Está bien. Pueden hacer una sola, pero eso ya, no sé si se les haga más fácil, ponen su eje de X, su eje de coordenadas, XY. Ajá. En la Y del lado izquierdo ponen, por ejemplo, defunciones y ponen una paralela al eje de las Y en el otro extremo y ahí que diga defunciones. Entonces, en lugar de ser un eje de coordenadas, es como un semirrectángulo, ¿sí? Donde va a estar abierto en la parte superior. Entonces, ahí van a manejar, para que no hagan dos gráficas. Eso es nomás para que ustedes se abreviar un poquito, ¿sí? Ajá. Yo voy a tratar de hacérselos, pero sí me gustaría que ustedes solitos vieran y quiero sobre todo a ver qué tanto pueden avanzar ustedes en su trabajo y en lo que les estoy mandando. Y luego, ya que vea eso, pues ya yo les presento el trabajo como yo quiero que se haga. ¿Está bien? Sí, maestro. Gracias. ¿Alguna duda? Meche, ¿no participaste ahora, Meche? No, maestro, pero parece que voy bien. Bueno, si no te pregunto, dime, oiga, reclama tu posición, dímelo luego. Oiga, maestro, a mí no me he preguntado. No. Ok, maestro. Sí. ¿Y cómo no? Acuérdense que dijimos que todos, todos parejos, ¿verdad? Todos parejos. Entonces, mi Galaxy, mi José Luis, ¿está claro? Maestro, sí, este, creo que hoy ya me, ya me di cuenta de lo que estaba haciendo. Maestro, otra preguntota. Sí me podía mandar, no me dio tiempo de escribir su correo, sí me lo podía, sí podía mandarlo por WhatsApp. Ahorita se lo voy a mandar aquí en chat, a ver, a ver si aparece, espérenme, déjenme ver. Ahorita voy a mandar un chat, a ver, ahí va, es, dije, matemáticas, con todo en número, en minúsculas, matemáticas. Punto SWAM, con minúsculas, arroba, administrativos, punto UDG, punto MX. Déjenme ver si estoy bien. Y lo voy a mandar, a ver, para todos. Todos. ¿Ya les llegó? ¿No? No, todavía no. ¿No ha llegado? No. A ver, vamos a ver si, aquí, ¿no les llega? No. Sen, chat. Maestro, para la chica que se accidentó, le mandamos toda la buena vibra y que se recupere, para que ya dentro de ocho días esté mejor. Me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien esa, esa moción. Beruch, Beruch, adelante, ¿eh? Adelante y, 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 y este. ¿No les ha llegado? Muchas gracias, Coco. Gracias. Gracias, Coco, gracias a todos, compañeros. Un abrazo. No ha llegado. No ha llegado, bueno. No sé por qué no llega, pero a ver, déjenme ver. ¿En qué me está fallando esto? Si no, ahorita me está oyendo Monce y ahorita se los envía, o se los mando por WhatsApp ahorita de vuelta, ¿sí? Ya saliendo, este, no sé por qué, ¿por qué no llega? ¿Ya llegó? No, no, ¿verdad? Bueno, ahorita se los mando por WhatsApp, ¿está bien? De vuelta, y ya lo tienen por WhatsApp, si checan, si están checando el WhatsApp, si están checando el WhatsApp que les estoy enviando, sí, ¿verdad? Entonces, véanlo ahí, ahorita se los vuelvo a reenviar, ¿está bien? Ándeles, pues, entonces, nos vemos la próxima semana, ¿eh? Sí, maestro. Gracias, maestro. Cualquier duda, miren, bueno, la próxima clase, ya para no quitarles el tiempo, cualquier duda, por favor, mándenme correos, a ver si todavía le siguen regresando los correos. Mándenme correos, diciéndome las dudas que tienen, por favor. Ok. Háganme trabajar, para que yo revise todo eso, ¿verdad? Sí, maestro, gracias. Denme chamba, porque no tengo chamba, ándeles, pues. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ándeles, pues, hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. ¿Dónde te sales, María Luisa? ¿Dónde es? ¿Dónde sales? Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.